Hola, buenas noches, Edgardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? 48 horas dificilísimas para Venezuela y sigue siendo muy compleja la situación. Así es, es una situación que todavía no está clara. Hizo una movilización importante, Maduro dijo que había sofocado el conato de rebelión. Mientras tanto, Guaidó y toda la oposición están convocando a las calles de Venezuela precisamente para derrocar a Maduro directamente. Sí, Marcelo, y uno pregunta ¿cuál va a ser el futuro de Venezuela? Es muy difícil saber qué va a pasar mañana en Venezuela. Efectivamente, vamos a estar con Nelson Castro en Venezuela, acaba de llegar hace una hora. Vamos a tener lo último, lo que está pasando en este momento, porque también se duda de Maduro, de lo que dice Maduro, y se duda de lo que dice Guaidó. No se sabe la realidad y vamos a tratar de seguirla minuto a minuto. Hubo momentos muy dramáticos de violencia ayer y hoy en Venezuela. Exactamente, y además los Estados Unidos y Rusia metidos también en este conflicto. Efectivamente, ¿no? Y bueno, vamos a hablarlo, están los embajadores Hernán Partiño Meyer, Eduardo Saúdóz, también está Cristian Castillo, dirigente de la izquierda, Cornelia Smith-Lierman, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Institucionales. Y muchos venezolanos que están aquí en la Argentina tratando de reorganizar sus vidas. Así es, vamos a hablar con ellos, qué es lo que saben de Venezuela, por qué vinieron acá, cuál es su situación, qué es lo que quieren que pase en Venezuela, porque Venezuela está en llamas. No queremos a Maduro que se vaya, estamos pasando hambre, no hay medicina, no hay comida. Que yo tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir. Mentira, pero Dios mío, ¿hasta dónde van a llegar ustedes? Ella, el disculpador, perdió. Vamos a una guerra civil. Eso es lo que quiere la oposición y el imperialismo, llevarnos a una guerra civil. Y esta es lo que resumimos de lo que pasó hoy en el peor momento de la crisis en Venezuela y una situación que no se sabe, como decías vos, Edgar, hacia dónde va, ¿no? Va a ser una madrugada muy difícil y un día de mañana con muchísimos interrogantes, ¿no? Más allá de lo que dice Maduro y más allá de lo que dice la oposición. Efectivamente, a ver, con una base, Venezuela era uno de los grandes países de América Latina. Brasil, México, Argentina, después venía como una gran potencia, además de una gran potencia que está todo destruido, ¿no? Y vaya, alguno acusa a Maduro, a Chávez, otro dice al imperialismo. Lo concreto que la situación social es insostenible. Sí, por eso le vamos a pedir el testimonio a aquellos venezolanos que han decidido dejar su país, que no debe ser nada fácil y venir a vivir aquí en la Argentina. Así es, no sé quién, vos que decime cómo te llamás y cuál es la situación. Y se van pasando los micrófonos, así podemos escuchar. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez. En agosto del 2017 llegué a la Argentina y como la gran diáspora de venezolanos que hay en todo el mundo, salí porque Venezuela nos expulsó del socialismo, nos expulsó a todos. Yo tuve la fortuna, que a veces algunos no cuentan, de que fue que venirme con mi familia y hoy vemos a Venezuela con muchísima preocupación, en especial en este momento cuando hace minutos nos informan que la joven Yurubí Rauseo fue herida de bala y acaba de perder la vida en Caracas por parte de esta represión desmedida que está habiendo hoy en Venezuela. ¿Vos ahora qué haces en Buenos Aires? Yo trabajo en Buenos Aires, como todos los venezolanos trabajo muchísimo. Yo soy abogado y aunque no puedo ejercer mi profesión acá todavía, pues he podido conseguir trabajo en lo que me apasiona, que es la gestión de proyectos. Hay gente de todas las edades que ha venido a Argentina, la mayoría son muy jóvenes y vos sos muy jovencito. ¿Qué te llevó a venir aquí a la Argentina? Principalmente a la Argentina me trajo la esperanza de desarrollar una carrera profesional y de conseguir la calidad de vida que en Venezuela no estaba pudiendo conseguir. ¿Cuántos años tenés? 26 años. ¿Y viniste a estudiar, viniste a trabajar? A trabajar directamente. Bien. A ver, Sivos. Buenas noches. Mi nombre es Macro Graterol. Vine a Argentina buscando nuevas oportunidades, oportunidades que en Venezuela se le han quitado a todos los jóvenes venezolanos y no solamente a los jóvenes, sino a todos los mayores de edad que día a día mueren en Venezuela, falta de medicina, falta de comida. Hoy en Venezuela sufre una situación terrible donde hay una lucha tremenda, pacífica, en el cual no hay retorno atrás. El único retorno va a ser de la libertad y la democracia próximamente y de todos los venezolanos que estamos aquí por nuestras oportunidades. Bien. A ver, vos. Mi nombre es Lor Misrojas. Llegué también en el 2016. Y, bueno, me vine por la situación país realmente porque nos obligan a salir del país la dictadura que mantiene Maduro. Y, bueno, nuestra esperanza realmente es que en este tiempo decisivamente estamos abocados a la calle apoyando al presidente interino Juan Guaidó, confiados en que vamos a recuperar la libertad y la democracia del país. Hoy lo escuchaste a Maduro, viste, Maduro dijo, bueno, que había sofocado la rebelión. Por favor, o sea, sencillamente Maduro quiere ganar un poco de tiempo engañándonos a través de los medios de comunicación. Por eso no debemos ni perder el tiempo escuchándolo. Para engañarnos de que sale con la gente a la calle o de que tiene fuerza cuando realmente ya está perdido porque los militares ayer lo demostraron al apoyar la salida de la cárcel que tenía Leopoldo. Entonces, ya vemos que hay un paso adelante. Seguimos escuchando los testimonios. Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo Ustari. Yo llegué aquí a la Argentina por razones muy fundamentales. Primero, que el hambre en Venezuela nos iba a matar. Segundo, de que uno sale, es con la intención de ayudar a su familia. Yo dejé a mi hijo que de 12 años, este año ya llevamos un año sin vernos. Y en realidad la situación cada día es más grave. ¿Estás solo vos acá? No, estoy con mi esposa. Y aparte de eso, muchas oportunidades. Mi casa fue atacada porque yo ejercía la política 20 años enfrentando el gobierno. Cuando Nicolás Maduro llegó al poder, yo tenía 17 años apenas. Perdón, cuando llegó Chávez al poder, yo tenía 17 años apenas. Y todo ese tiempo, toda mi juventud la pasé, fue enfrentando el gobierno, buscando la salida y buscando una democracia para mi país. A ver, vos sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gabriel López es mi nombre. Tengo acá en Argentina cuatro años y vine por, bueno, básicamente lo mismo. La situación del país es fuerte, ha sido crítica por lo menos durante los últimos 10 años. Y así que, bueno, mi historia es una historia que se repite muchísimo, no solo en Argentina, sino alrededor del mundo, ¿no? Creo que es algo importante que hay que decir acá y es que la situación crítica tal cual se ve hoy no es nueva. Esto tiene en Venezuela más de una década. Lo que pasa es que, bueno, actualmente, dado de que, bueno, tomó como un auge internacional, hay ojos puestos sobre Venezuela ahora, pero lo que es cierto es que lo que está sucediendo hoy en Venezuela tiene aproximadamente entre unos 10 y 15 años sucediendo, por no decir más. Se ven cosas, crímenes por parte del gobierno que tienen que ver con asesinatos, narcotráfico, terrorismo, apoyo al terrorismo. En fin, una serie de crímenes que desde hace más o menos como 15 años se viene viendo esto. A ver, vos tienes. Ah, bueno, dale, vos. ¿Qué tal? Pasamos también que hay otras mujeres aquí que quieren hablar. Buenas noches, mi nombre es Rodolfo Yehues. Tengo dos años y medio acá en Buenos Aires. Y de verdad que, bueno, como a todos los compañeros, de alguna u otra manera todos hemos sufrido en carne propia lo que es el régimen chavista que nos ha hecho que tengamos que salir a buscar oportunidades fuera de nuestro país porque realmente no podíamos desarrollar nuestros sueños, nuestras voluntades, nuestras ganas de crecer profesionalmente en familia y eso es lo que nos ha llevado a venir a Argentina siguiendo una idea muy importante que creo que hay que decir. Lamentablemente la situación en Venezuela, todo lo grave que está pasando, se duplica o se maximiza porque los medios de comunicación hoy no están informando lo que está pasando en las calles. Mucha gente se entera solo de las convocatorias por redes sociales. Si no tienes redes sociales, cuando hay un blocado informativo, cuando ahí, digamos, el internet está caído, los cortes de luz ya son la realidad diaria del país. Entonces es muy complicado que la gente se entere y nosotros tenemos la gran responsabilidad desde acá de poder informar a nuestras familias, a nuestra gente de lo que está sucediendo. A ver, vos tienes el micrófono, sí. Mi nombre es Paola Perozo, yo llegué a la Argentina el año pasado, como todos, igual profesionales, buscando un futuro distinto en la Argentina porque somos muy jóvenes y lamentablemente nos tocó madurar mucho más rápido de lo que pensábamos. Porque a esta edad que pensábamos estar capaces disfrutando nuestras aptitudes profesionales en nuestro país y desarrollándonos como personas en un ritmo normal, nos tocó salir a un lugar desconocido del cual hemos sido muy bien recibidos, pero nos tocó cambiar nuestra profesión por un trabajo porque no podíamos pasar hambre. Nos tocó mantener a una familia en la distancia, perdernos los años de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de todos nuestros conocidos, separarnos de amigos y estar ahora viendo como nuestro país cada día más se cae a pedazos. Yo por lo menos vivo en un lugar, vivía en un lugar donde hoy en día, más de la mitad del día no hay luz, no te puedes comunicar, no saben ni siquiera ellos que están en Venezuela qué es lo que está pasando. Como muchos dicen, el blackout informativo es excesivo y para nosotros da dolor, da dolor vivir así. Mi nombre es Zoraida Rivera, soy abogada venezolana, militante de un partido político de oposición venezolana, estuve durante siete años y me vine el primero de enero del 2018 a la Argentina. Creo que la situación que hoy vivimos los venezolanos que estamos afuera es tan fuerte como los que están adentro de nuestro país, pero también debemos rescatar la oportunidad de estar afuera para así ser portavoces del dolor que sufren nuestros hermanos dentro de nuestro país. Entonces es importantísimo que nosotros podamos y además tener medios de comunicación y tener el portavoz como lo tiene la Argentina, además que ustedes han sido de gran ayuda para nosotros los venezolanos para hacerles saber al mundo lo que hoy ocurre en Venezuela. Además es muy delicada la situación que hoy viven, estas son horas, como así lo decían muchos de los que me antecedieron, son horas muy delicadas las que están viviendo en Venezuela y que son el momento en el cual estamos a punto de vivir la transición y el cambio real. Nosotros debemos aprovechar esta oportunidad además de alertar al mundo de las consecuencias de lo que puede llegar a ser el socialismo en una nación. Entonces también nosotros tenemos que tener esa conciencia y además alertar a todos nuestros hermanos que nos recibieron en los países limítrofes como la Argentina, Brasil, Colombia y en todos los lugares donde está un venezolano debemos hacer llegar ese mensaje. Hola, buenas noches, mi nombre es Marjorie González, yo llegué hace más de dos años acá a Argentina como todos han dicho, pues en busca de nuevas oportunidades profesionales, separándonos de nuestras familias e incluso nuestras familias en sí se han ido por muchos países, estamos todos regados por el mundo es una situación difícil pero a su vez somos portavoces de lo que sucede allá. Me hace recordar hoy en la tarde, incluso estaba hablando con mi mamá y me decía que no tenía cómo informarse que no tenía internet, no tenía cómo, o sea, las páginas estaban bloqueadas y ella no podía tener información no sabía qué era lo que pasaba y yo la ayudé de alguna forma porque es angustiante no saber qué es lo que ocurre. Mi mamá está en Venezuela, ella se quedó allá, me encantaría pronto tener la oportunidad de traerla pero es eso, yo informándola de lo que ocurre allá y ella sin saber nada, es complicado pero bueno es lo que nos ha tocado vivir a todos, ser portavoces ante el blackout informativo y todas las cosas que ocurren allá en Venezuela. Ya seguimos con la tribuna porque hay dos ex embajadores, Hernán Patillo Mayer y Eduardo Sadous. Patillo Mayer, ¿cómo vive? Usted estuvo en la OEA, ¿cómo está viviendo esto que ocurre en Venezuela? Lo primero que tengo que decir es mi solidaridad con todo el pueblo venezolano sin distinción de banderías políticas. Todo el pueblo venezolano está sufriendo una crisis política muy profunda y yo no veo que la región esté actuando a la altura de las circunstancias. La región parece que está haciendo de Venezuela un elemento de lucha ideológico-política interna de los países y en la Argentina muy especialmente yo veo que nuestro gobierno que tiene una larga tradición de no intervención en los asuntos internos y al mismo tiempo doctrinas como la doctrina Drago o la doctrina Calvo que rechazan la intervención de potencias extranjeras en la región no está actuando y no está aprovechando su trayectoria, la experiencia que la Argentina tiene en conflictos regionales. No nos olvidemos que uno de nuestros premios... No compartí la actitud que tiene el gobierno. Para nada. Creo que el gobierno ha tomado partido. Las declaraciones del presidente de ayer son lamentables. Un jefe de Estado, pero además un jefe de Estado de una de las potencias más importantes de América del Sur. No puede expresarse de la manera que se expresó. Él ha tomado partido. Él está apoyando a uno de los sectores en pugna. Cuando lo que debería la Argentina hacer es involucrarse arduamente en pacificar Venezuela. Embajador Sadov, usted estuvo al frente de la delegación diplomática argentina. ¿Cómo ha visto el proceso a través de estos años hasta lo que se desembocó hoy? Bueno, yo creo que evidentemente es un proceso que no empieza ahora. Es un proceso que Chávez llega al poder como consecuencia del fracaso de los dos grandes partidos políticos, Acción Democrática y Copey. Y al principio Chávez llega por medios democráticos, no cabe ninguna duda. Fue ratificado en varias elecciones. Pero a partir de 2002, cuando se produce el golpe contra él, que fracasa, Al poco tiempo se produce un paro petrolero a fines del 2002, Donde él logra controlar PDVSA, que es la fuente de todas las riquezas venezolanas. El petróleo significa el 95% de las exportaciones venezolanas. Y a partir de ahí el régimen se ha ido endureciendo. El chavismo fue democrático mientras ganaba elecciones. En el momento que deja de ganarlas, no es más democrático. ¿Por qué? Le digo esto. Cuando pierden la Alcaldía Mayor de Caracas, varias gobernaciones, ¿qué hacen? Vacían de poder al alcalde mayor y a los gobernadores. Arriba del alcalde mayor colocan un gobernador, nombrado por el presidente, esto ya en épocas de Chávez, que le dan todos los poderes. Y a las gobernaciones le sacan el manejo de los puertos, aeropuertos, rutas, etc. Mientras el petróleo tenía precios muy altos, había para distribuir y la situación era de bonanza. Un poco lo que pasó acá con la soja en la época, en los primeros años del kirchnerismo. Posteriormente, a medida que los precios del petróleo han ido bajando, se ha ido acentuando el carácter autoritario del régimen. Y hoy en día, el gobierno de Maduro es un régimen totalitario. Ahora continuemos. Vamos a hablar con Gerardo Romano. Te agradecemos, Gerardo, que hayas venido. Gracias por invitarme. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo todo esto? Y es difícil opinar para un argentino porque primero están todos estos hermanitos latinoamericanos que padecen el exilio, que el exilio es doloroso. Nos aleja de nuestras raíces. Entonces, así que me parece que más que poder ser hasta irritativo para ellos que yo opine sobre algo que hace a la situación interna de Venezuela. Prefiero allanarme a lo que dijo el señor, disculpame, no sé tu nombre. Hernán Patiño Mayer. Ah, Hernán. No te reconocí, disculpame. Me pareció porque... Perdoname, son los años. Embajador en el Uruguay. Exactamente. Estuvimos juntos. No, lo que dijo, que evocó la doctrina Rago. La doctrina Rago cumple 117 años y se debió a un bloqueo que tuvo Venezuela en 1902 por parte de Alemania, Italia y el Reino Unido. Exactamente. Por una deuda impaga, la deuda externa de Venezuela. Así que fíjate cómo se... Y desde entonces el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Julio Argentino Roca, segunda presidencia, establece lo que se llamó, lo que pasó a la historia que él mencionó como la doctrina Drago, del doctor Ruiz María Drago, inspirada en la doctrina Calvo, en la cual se establece la no injerencia en los asuntos internos de otro Estado, la igualdad jurídica de las naciones, la autodeterminación, la libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia. Y en 1902, Estados Unidos, el cuco de siempre, suspendió la doctrina Monroe, o Monroe, como diríamos los argentinos. James Monroe, que era América para los americanos. Nosotros en los 70 decíamos, irónicamente, América para los norteamericanos. Y fue lo que hizo Estados Unidos, suspendió la doctrina que ellos mismos había impulsado un presidente de ellos para este caso en que se reclamaba una deuda. O sea que, por eso conteste con el doctor Patiño Meyer, que es un grave error del presidente meterse en los asuntos políticos y un grave error haber disuelto el de UNASUR. Porque no sé si recuerdan ustedes, creo que lo mencionamos en una visita que hice de ustedes, en la cual el presidente Kirchner había ido cuando fue el conflicto Venezuela-Colombia. Colombia-Ecuador. Colombia-Ecuador, que estaba... Colombia-Ecuador. Sí, con el tema de la guerrilla. La guerrilla, sí. Y entonces fue Kirchner, hizo un viaje, fue a la mañana, estuvo en una charla, en un escritorio y se resolvió. Porque existía, preexistía el UNASUR. Y lamentablemente ahora lo están disolviendo. Bueno, inclusive Latinoamérica está dividida en torno al tema de Venezuela. Sí, 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 claro. Porque tenés México, Venezuela, Ecuador, Uruguay por un lado, Argentina con otro grupo por otro. Si hubieran seguido los gobiernos populistas y no hubiera la oleada de las derechas latinoamericanas, de las oligarquías norteamericanas y latinoamericanas, claro, no. Y Gerardo, ¿a qué atribuís que los latinoamericanos vamos de un lado para el otro? Digamos, en esto, ¿no? Vas de los partidos de izquierda. Bueno, están las embajadas norteamericanas. Viste que se dice que no hay golpes de Estado en los Estados Unidos porque no hay embajada norteamericana dentro de los Estados Unidos. Pero nosotros hemos padecido de todo. O sea, vos pensás que atrás de esto está Estados Unidos. El petróleo, el oro y el gas, por supuesto. Pero lo que es cierto es la realidad de los venezolanos, los exiliados y los que viven allá que tienen, digamos, no, tienen faltante. Y está el tema político. Es como que en dos andariveles, ¿no? Sí, lo institucional y lo económico. Exactamente. Como la Argentina. Salvo que acá está también, nos parecemos en eso, está mal lo económico y pésimo lo institucional también. Pero, digamos, Macri fue elegido por la gente. Y Maduro también. Sí, viste que ahora hay... Por el 60%. Hay cuestionamiento a esas cuestiones. Sí, sí, claro. Por eso habría que enfocar la democracia, no ya restringido a ser un método para elegir gobernantes por la mayoría, sino a que se pueda hacer una construcción política que tienda a la libertad, la justicia y la fraternidad. Porque tanto Venezuela como Argentina padecen una inequidad tremenda. Nosotros tenemos... Ellos tienen petróleo. Está bien, los commodities, como tú dijiste recién, han bajado, o como dijiste tú... El embajador, Sadocio. El embajador. Han perdido su precio, el que tenían en el principio de los gobiernos kirchneristas. Pero bueno... Pero vos viste que además de la posición del gobierno frente a este conflicto, que está clarísimo que ha tomado parte, digamos, quiere que Maduro se vaya de Venezuela, el gobierno también... No debería hacer eso, sería bueno no meternos... No, no, pero te iba a este tema. El gobierno también utiliza esta situación políticamente interna y dice, miren, con Cristina íbamos a eso. Por eso me tenés que votar a mí. Lo escuchaste mil veces, ¿no? Íbamos rumbo a Venezuela. La política del miedo, claro, son muchos presidentes. Lo ideal de la democracia es la alternancia en el poder, ¿no? O sea que, hoy me decía un taxista, lo mejor sería que no hubiera reelección, en ningún caso, de ninguna manera. Lo que ocurre es que en los países como Argentina o Venezuela, con una larga historia de coloniaje, de coloniaje sajón, la manera de resistir es generar gobiernos populares establecidos con robustez, con permanencia que permitan hacer los cambios que requieren cierta permanencia en el poder. En la medida que el pueblo renueve sus votos. Obvio, no va a ser por decisión propia. Porque lo que dicen que Maduro es como un totalitarismo, eso es lo que dicen muchos. O sea que no logra que la selección... Bueno, para mí como un totalitarismo es Macri. ¿Vos pensás eso? Perdón. Sí, sí, claro, absolutamente. Perdón. Sí, sí, sí. Ahora, ahora, vamos a ver. Sí, vos viste... Respecto. Cuando... ¿Vos viste la obra de teatro que yo hago? Sí, sí, sí. Que es el judaísmo post-holocausto. En la cual se ve que hay, haciendo un puente de comunicación en el tiempo, se ve claramente como hay situaciones que se repiten y cuando digo que se parece, se parece a que en la Alemania nazi del 33 había una alta inflación mayor que la que hay en la Argentina que se está espiralizando. Había un enemigo interno que eran los judíos. Acá el enemigo interno fueron los mapuches. Hay una capacidad represiva que no tenía el gobierno anterior. Yo lo he visto al señor De Angelis en un baleario de Mar del Plata, el senador entrerriano de los piquetes de la abundancia, que estuvo cuatro meses con las rutas centrales del país, la 8, la 7, la 3, cortadas. Y sin embargo he visto a este gobierno matar a un piquetero no de la abundancia en una ruta pérdida del sur por reafirmar y pedir por derechos humanos. Me refiero a Santiago Maldonado. Gerardo, ¿a qué atribuís vos que no hay una... a ver, un candidato alternativo o candidata en este país y es de vuelta a hablar, es Macri o Cristina, vos que te gusta analizar la realidad, que no aparece una figura emergente que corte con la polaridad que hay en este país? Sí, yo más que la figura es la propuesta, la antinomia que hay claramente contrapuesta de dos sistemas socioeconómicos. El neoliberalismo es algo nuevo, no es algo que ocurre en el devenir, en el epílogo del siglo XX y es raro, es un fenómeno que no existía, que nunca se dio. Pero hay peronistas que intentaron meterse en el medio como ser alternativo y sin embargo, fijate cómo, por lo menos con las encuestas, después la realidad puede ser otra. Los falsos neutrales. ¿Vos decís que son falsos neutrales? Y en general. La Baña, Pichet, Urtubey, Uñagri, vos decís que son falsos neutrales. ¿Son peronistas que dicen volvamos al peronismo sin Cristina? Bueno, te lo voy a aclarar, Menem fue peronista, o dice ser peronista, y para mí nada más parecido al neoliberalismo macrista que lo de Menem, fue exactamente lo mismo. Pero en columna todo el peronismo, ¿no? No, 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 yo por lo menos... Néstor y Cristina estaban con él. ¿Cómo? Néstor y Cristina estaban con él. Bueno, uno no desaparece, cuando hay un presidente con el cual uno no comulga, uno no desaparece de la vida, del planeta. No sabemos si no comulga, porque Néstor cuando fue, ¿te acordás de esa imagen? Menem por primera vez de Santa Cruz, le rindió, no sé qué dijo, era el mejor presidente. Bueno, era el presidente, ¿qué le va a hacer? ¿Lo va a escupir en la cara? No, no, no. Gerardo, queremos seguir conversando con vos, pero le quería preguntar a Cornelia Schmidt-Lirman, que es del PRO ella, ¿no? Hola, Cornelia. Con un programa de radio. Hola, ¿cómo está? Y no te gustó que dijera que era totalitario. No, la verdad que no, y no comparto muchos de los temas, los respeto obviamente. Y creo que acá cuando hablamos de la doctrina de Drago, quizás nos olvidamos de un tema, que lo que está pasando en Venezuela son las violaciones constantes a los derechos humanos. Hay una crisis humanitaria. Y los derechos humanos, cuando se trata de defender los derechos humanos, tenemos diferentes resoluciones de la ONU, diferentes convenios que permiten, por ejemplo, la ayuda humanitaria tiene que ir directamente a la población y no necesita pedir la autorización de los gobiernos. Porque si hay algo que es soberano, son los derechos humanos. Entonces, lo que hoy vivimos en Venezuela, por eso yo soy una agradecida a nuestro presidente, que con firmeza ha declarado que hay que apoyar toda cuestión que tenga que ver con recuperar los derechos humanos para Venezuela. Necesitamos hoy, sí, buscar una etapa de transición, sí necesitamos fraternidad, y necesitamos fraternidad de toda la región. Bien. Claro, pero no aplican la fraternidad en la propia Argentina. Digo porque yo no me metería, para mí no están primero los derechos humanos, sino la soberanía. Porque si no, ¿por qué Estados Unidos no atiende a Guantánamo? ¿Por qué no se preocupa el PRO por Guantánamo? ¿Por qué no se preocupa el PRO por los 37 decapitados en Arabia Saudita? ¿Opositores? No se preocupa, ni Estados Unidos, ni Mauricio Macri. Nos ocupamos de muchas cosas. Sí, pero de esas que acabo de decirte, no. Y nos ocupamos... De todas maneras, yo no quisiera debatir. No, no, no. Abriste el juego. No, no, lo que pasa es que vos dijiste algo muy fuerte. Yo quiero que Cornelia piense lo que piensa, y la verdad es que me parece incorrecto, y nos enriquecemos los dos. Exacto. Pero no pretendo en esta noche reducir tu pensamiento. No, no, pero en el fondo lo que tenemos en común, y creo que eso es importante, la importancia de buscar, que sí, reconocer que hay un problema. Y hoy en Venezuela hay un gran problema, y lo estamos viendo con muchos de los testimonios que escuchamos hoy, de los chicos que vinieron. Tenemos el socialismo del siglo XXI, realmente que en Venezuela hizo carne. No hay socialismo en Venezuela. Que surgió de Cuba. No hay socialismo en Venezuela. Hay totalitarismo. Venezuela es un país capitalista, no es un país socialista. Hoy hay totalitarismo en Venezuela. No es un país socialista. Eso es ignorancia, o a repetir lo que dice la derecha. No, no, es ignorancia, es ignorancia. No es un país socialista de Venezuela. Yo soy socialista, soy izquierda, soy de frente a izquierda, y de ninguna manera hay socialismo en Venezuela. ¿Y Cristian, para vos qué hay en Venezuela? Y un país capitalista, eso es evidente. Si hubiese socialismo en Venezuela, no existiría la crisis económica que hay hoy. Porque, entre otras cosas, cuando los precios del petróleo estaban muy altos, se hubiese diversificado la producción de la economía, y no cuando cayeron de 150 dólares a 25, que eso cualquier país, cualquier gobierno hubiese tenido crisis, porque esa es la raíz. O sea, una promesa que había hecho el chavismo de que iba a poder modificar la estructura dependiente de la renta petrolera, no la cumplió. Cuando cayó el precio del petróleo, esa situación es la crisis. Pero no quiero dejar de mencionar la hipocresía de la crisis humanitaria. La crisis humanitaria es utilizada hipócritamente para generar una intervención y un golpe de Estado por parte de los Estados Unidos. No porque no haya crisis, sino porque Estados Unidos, con las sanciones, agrava la crisis y la situación económica venezolana. Entonces, si tanto les preocupa la situación de crisis y penuria, que realmente sufre el pueblo venezolano, porque hay una situación de crisis y miseria, entonces levanten las sanciones, lo primero que tendrían que hacer. Pero no, usan las sanciones para presionar, y sobre el agravamiento del hambre del pueblo venezolano, quieren imponer un gobierno títere de los Estados Unidos. Por eso, Trump, ¿quién me puede defender que Trump es un demócrata? Mike Pompeo, Elio Tabra, condenado en su propio país por haber apoyado a la contra, el elenco de Reagan, de Bush, de todas las invasiones. Esa gente quiere a la democracia. A ver, Cornelia, le quería responder vos. ¿Quién quiere quedarse con el petróleo y quedarse con el contra? No, tiene que hablar con Trump. ¿E imponer a Guaidó para eso? Bueno, Trump es el que salió a apoyar con sus tweets el intento de golpe de Estado. Bueno, primero que no hay golpe de Estado. ¿Un intento de golpe de Estado? ¿Cómo no? ¿Qué fue ayer? Fue una resistencia. ¿Qué fue ayer? Un llamado a los militares a que intervengan, que es un golpe de Estado. Yo quiero tomar algo que dijo... Un intento de golpe de Estado, fracasado, pero fue un intento de golpe de Estado. Yo creo que lo que pasó y lo que está pasando con Operación Libertad es que ya realmente el pueblo venezolano está dejando un legado ético y moral por los valores. Dicen que fue organizado por Estados Unidos, que hace tres meses están planificando esto que se hizo. La injerencia directa a Estados Unidos como parte de su plan de recolonización de toda América Latina, de lo cual Argentina sufre las consecuencias. ¿Y los cubanos qué hacen Venezuela? ¿Cuántos países invadió Cuba en América Latina? ¿Qué hacen los cubanos en Venezuela? Decime, Cornelia, decime cuántos países invadió Cuba. Pero te pregunto por qué hay cubanos... Estados Unidos desde 1823 se quedó con la mitad de México, 1989 en Panamá. A ver, Cristian, a ver. Vos querías decir algo. Sí, mire, quiero agradecerle de aclararle algo. Venezuela fue invadido por Cuba en dos oportunidades. En 1962 por Machu Rucuto, que fue repelida esa invasión. Claro que sí, lea la historia, lea la historia. Y hoy día, hoy día estamos invadidos por los cubanos. Estados Unidos no nos invade. Más de 40 mil funcionarios cubanos están en Venezuela. Lo repito, nosotros sabemos lo que es el FMI, sabemos lo que es el FMI, sabemos lo que es Trump. No voy a debatir con eso. Una persona que no fue elegida, porque Juan Guaidó sí fue elegido por el pueblo. ¿Por quién? No, mentira. Claro que sí fue elegido por el pueblo, porque nuestra constitución establece que cuando no hay un presidente, quien asume la presidencia de la república es el presidente de los ciudadanos. No, no, perdón, perdón, yo quiero defender el argumento nada más. Juan Guaidó pertenece a un partido de voluntad popular, el mismo Leopoldo López, que tiene simplemente una pequeña minoría de diputados aún en la Asamblea Nacional. Es un partido minoritario el de voluntad popular. Tiene simplemente calvo el diputado de 167. No lo votó nadie, es un partido minoritario. Ahora volvemos, Cristian. Llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional por la rotación. No llegó. A ver, Cristian, lo respetamos, por favor, sí. Gerardo, yo te escuchaba hace un ratito hablar de los 70, que éramos todos chicos, ya estuvimos donde veíamos... Y vos sabés que... Vos eran más chicos todavía. Sí, un poco. Más o menos. Y uno, Gerardo, ve ahora un poco lo que pasaba antes, porque tenés a Trump que quiere echar a Maduro y Putin que lo llama y le dice, no, hoy quédate, no te subas a ningún avión, te quedás en Venezuela. No sabemos. Eso según la versión que da los norteamericanos. Sí, correcto. En quienes nos confió, para nada. Sí, pero es cierto que si va ahí... Bueno, pero lo que digo es, más allá de este ejemplo puntual... Es cierto que Maduro ayer estuvo medio desaparecido y después desapareció, ¿no? Pero bueno... Pero no, pero al margen de esto puntual, es cierto que hay dos fuerzas que ejercen presión sobre Venezuela. Una para evitar que Trump se meta en Venezuela y la otra para sacar a Maduro. Digamos, revivimos un poco los 70, eso iba a la pregunta. Sí, sí. Sí, a mí me preocupa la Argentina. Sí, a todos nos preocupa mucho. Y la verdad es que en materia institucional y en materia de derechos humanos y en materia económica es un desastre. Porque este gobierno, al igual que en Venezuela, se la agarra supuestamente con los más débiles. Entonces, falta la leche que es para los chicos que tienen padres que tienen que mezclársela con agua. Y después, por la otra punta de los débiles, los jubilados. Nos robaron a los jubilados. Nos robaron a todos los jubilados. Con la doctrina Badaro. ¿Ustedes saben lo que es la doctrina Badaro? Sí, sí. Agustín Badaro. La presentación ante la Corte. La presentación ante la Corte, pero que no es erga omnis. O sea que cada uno tiene que hacer el juicio y esperar 6, 7 años. O sea que el Estado a mí me jubila, me saca, me reajusta mal para poder hacer una diferencia. Porque yo soy uno tanto de los millones de jubilados. Yo tengo que después pedir el reajuste. Hay un recurso administrativo. Tengo que esperar a que me conteste, que me digan que no. Recién ahí entro en la demanda. Son 5 o 6 años. 5 o 6 años. Pero tengo 72, Marcelo. ¿Cuándo me lo van a dar? ¿A los 78? Sí, eso es verdad. Gerardo, es cierto que se cuestiona este gobierno, pero también en el gobierno anterior se le puso el pie a los jubilados, ¿no? Sí, con esto de los juicios. En el tema del avance. En los dos gobiernos hay que ser justo. De hecho, esos juicios vienen de antes. Porque los juicios vienen de antes. Sí, el problema de los jubilados es de antes. El problema de la inflación es de antes. Pero el problema de la inflación se desata en el 2008 con los piquetes de la abundancia. Hasta ahí hubo, desde la especificación y... Asimétrica. Asimétrica de La Baña. No, de Remes, la Nicobla. De la Nicobla. De Valde de Remes. Sí, pero bueno, la consolidó a La Baña. Gerardo, queremos hablar del tema Macri. Además, el mundo artístico está tomando partido por Macri, contra Macri. Un segundo, vamos a Venezuela. No, el mundo artístico, no. Juan Acosta, Alfredo Casero y Mirta Legrán. Bueno, pero hay una grieta, Gerardo. Esperá que estamos en Venezuela, está Nelson Castro, que las comunicaciones no son 10 puntos. No, no la llamaron Alicia Castro. Ay, gracias a Dios que no. Nelson, Nelson, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los que están allí. Bueno, está complicada. Hoy ha sido un día realmente muy duro, con manifestaciones y multitudinarias, no solamente en Caracas, sino en muchas ciudades de Venezuela. Y obviamente hoy sí, con una represión fuerte, que se sintió no solamente allí en las inmediaciones del cuartel de la Carlota, que fue el que ayer apoyó en parte este movimiento insurreccional, insurreccional, bien digo, de Guaidó, y que efectivamente hoy ha marcado un punto de enorme tensión, y yo te diría que ha marcado lo que va a ser de aquí en más el conflicto. El conflicto ha entrado en una fase de definición, que no sabemos si será mañana, pasado, dentro de un año o lo que fuere, pero ha entrado en una fase de definición que lo grafica esto. Es una disputa entre la calle, que está con Guaidó, y los cuarteles que están con Maduro. Hoy, digamos, lo que se resume, hay un olor a humo, te digo, Marcelo, todavía acá, muy fuerte producto de lo que fue la mezcla de gases lacrimógenos y también de gomas quemadas, en uno de los barrios, el barrio de Altamira, adyacente al cuartel de la Carlota, que está muy cerca de aquí desde el hotel donde estamos emitiendo, a nosotros. Nelson, ¿y qué se espera para esta madrugada y para mañana allí en Venezuela? Bueno, mira, hay mucha tensión porque, como decía, hay un proceso abierto, primero con un elemento muy importante y de gran trabajo para nosotros los periodistas, que es dilucidar cuál es la verdad. La primera víctima de una disputa es la verdad y entonces hoy estamos viendo qué es lo que cada uno aporta. Entonces, lo que se sabe es que Guaidó ha convocado a estas huelgas parciales para llegar a una huelga general. Y Maduro ha respondido con una amenaza de detener a los dirigentes del partido de Guaidó y de la Asamblea Nacional que apoyen esto. Así que entramos en un creyendo, en un creyendo que no sabemos cuánto va a durar ni qué extensión va a tener, pero que marca, sí, yo te diría, esta fase final. Digamos, uno de los dos, uno de los dos, teóricamente, va a tener que quedar con el poder. Ahora, acá hay un problema muy fuerte. Ninguno de los dos tiene suficiente poder para imponerse sobre el otro. Maduro tiene los cuarteles, pero con eso no le alcanza. En los cuarteles, si bien mayoritariamente le responden, hay fisuras. La liberación de Leopoldo López, Edgardo, Marcelo, marca una seria fisura, ni más ni menos que del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es un baluarte de Maduro. Así que ese dato hay que tenerlo en cuenta como algo que no tiene la fortaleza que tenía hace un año. Te escucho. Sí, acá en el piso de vos hay un montón de ciudadanos venezolanos, pero vos llegaste hace un rato a Caracas, desde que llegaste al aeropuerto de Caracas hasta el hotel, estuviste en las calles, también estuviste haciendo la cobertura. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que te comenta vos? ¿Qué es lo que piensan? Bueno, hoy lo que refleja la calle aquí en Caracas, de lo que nosotros vimos, percibimos, es una actitud contraria a Maduro, claramente. Esto es, ya lo habíamos visto nosotros la otra vez cuando estuvimos hace un mes y medio, ¿no es cierto? Es decir, la calle aquí hoy es manifiestamente contraria a Maduro, con una situación además notable, digamos, el miedo, el miedo a hablar. Te comento una anécdota, estamos nosotros aquí transmitiendo en el hotel donde están todos los periodistas extranjeros, ¿no es cierto? Y vinieron los empleados del hotel para decir, no, tengan cuidado, porque hay gente del Servicio de Inteligencia aquí. Entonces, eso está marcando hoy lo que se vive. La calle está mayoritariamente con Guaidó, pero obviamente con esto, te quiero decir, no alcanza, porque la fuerza militar es potente, es poderosa, y Guaidó ayer esperaba una adhesión mayor que en principio no se produjo. Esto también es parte de la realidad. Nelson, te agradecemos, te dejamos ir a descansar porque tuviste un día agotador y bueno, vas a estar en contacto con Todas Noticias mañana, por supuesto. Bien. Perfecto, les mando un saludo. Gracias, justo se cortó la comunicación. Gerardo, te queríamos hacer escuchar lo que dijo Mirta y lo que dijeron otros de tus colegas. Dale, a ver, vamos a escucharlo. Mirta Legana el fin de semana, ¿no? ¿Vos querés que vuelva a ingresar? ¿Vos querés que vuelva a ingresar? Sí, yo creo que sí. Está muy mal el país y la gente está muy en contra, la gente está desesperada. Yo no encuentro una persona que hable bien de este gobierno y yo la apoyé muchísimo a este gobierno. Muchas veces me cuesta llegar a fin de mes y le pasa a la gente del otro lado. Hago las cuentas y no me puedo darle un ojo. No me voy de vacaciones. Uno se cuida lo que es esta inflación galopante, uno recorta gastos. Hoy soy como mucho más cuidadosa, desde hace dos años es como que... Bueno, es que hay una crisis también de excomutación. Parece que atraviesa a todo, más allá de más abajo, más arriba. Y voy a hacer lo imposible, lo imposible, porque a mí me da miedo que vuelva al kirchnerismo. La gente de venganza se llega a ganar en el kirchnerismo. Va a haber un ministerio del odio, de la venganza. Mirta siempre fue muy militante del macrismo, del pro, digamos, eso lo sabemos. Se está transformando en la jefa de campaña de Macri. Y voten a Macri, señores. Prenden a la chava. A ver, Gerardo, hay discusiones, un país con grieta, pero cuando aparecen los actores cambia todo, porque todo el mundo se mete en la polémica. Son como que ustedes motorizan a veces... Y son los famosos, ¿no? Son los famosos. Yo creo que no deberíamos distraernos de lo que está pasando, de lo que ocurrió acá, que nos está tapando el tema de Venezuela. Justamente por el tema de Venezuela se trasladaron la izquierda argentina, o parte de la izquierda, a la embajada de Venezuela, que está en la calle Luis María Campos y Dorrego, y fueron también chicos venezolanos que apoyan a la Operación Libertad, así se llama, ¿no? Sí, sí. Y la policía de la ciudad le disparó en la cabeza a Martín Dañesi, un chico del Partido Comunista, que estaba ejerciendo como ciudadano argentino el derecho de apoyar lo que el doctor Patiño Meyer llama la doctrina Drago, la no injerencia, y está internado en el Hospital Basta Rica por aplicación de la doctrina Chocobar por parte de la policía de la ciudad. Nada. Está el chico con el casquillo metido en el tímpano. Y lo vimos todos porque salió en la televisión todo el tiempo. Es más, le tiró, lo volteó de un escopetazo en la cara, en el oído, lo ensangrentó y avanzó. La gente trataba de llevárselo y avanzó. Fals. ¿Cómo? Nosotras vamos a esto. Sí, bueno, yo no estaba, pero lo vi por televisión y la televisión no miente. Sí, fue falso. Ahora estábamos todos ciegos. Falso que la sangre que tenía en la cara era falso. El policía disparándole era falso. ¿Qué es lo que era falso? ¿Y por qué no dice eso que está ahí atrás? Miren, usted es lo que le pasó al ciudadano. Lo que le pasó al ciudadano venezolano que salieron ellos mismos a robarlo. ¿Por qué no dice eso? Eso es lo que tiene que decir. Y de un ciudadano argentino que tiene derecho a protestar y de la policía argentina. No estoy hablando de Venezuela. Estoy hablando de la Argentina. Sí, pero estamos hablando del caso de Venezuela en donde ellos fueron a defender la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Ah? No, no, yo estoy hablando de la Argentina. Vos hablas de Venezuela, yo hablo de la Argentina. Señor, a mí me gustaría preguntarle a usted, tanto que apoya a Maduro, vámonos a Caracas, a caminar cualquier calle de Caracas, sin gente, sin coltas, sin carros. A vos, a vos. A ver si usted quiere seguir apoyando a Maduro. Pero ni lo conozco a Maduro. La indiferencia también es asesina. Entonces no incluye las cosas que no dije. No hablé nada de Maduro. Los niños se nos mueren por cáncer. Estoy hablando de derecho internacional público. Tenemos problemas claves con los niños, con problemas de normas. Soy internacionalista, podemos debatir. No, no. El derecho internacional aplica para la nacionalidad, señor. El derecho internacional no tiene una condición específica que solo aplica para el argentino, también aplica para el venezolano. Lo que le pasó a este chico, que el venezolano que lo maltrataron en el embajado. Yo estoy hablando de lo que le pasó a este chico con un policía de mi país. Bueno, los derechos de ese chico argentino son los mismos derechos también. ¿Sabes lo que es? Sí, y no lo discutimos, pero creo que el programa es para discutir el tema de Maduro. Bueno, yo lo invito, yo lo invito, disculpa, por favor, yo lo invito a usted y al caballero allí presente, vayan a vivir a Venezuela un mes. Yo le doy mi casa. Yo no soy defensor del régimen de Maduro, no sé qué me dice, pero soy enemigo de Trump. Yo tengo 51 años, yo tengo 51 años. Yo quiero preguntar a usted. Por favor, el respeto al género femenino. Déjenme hablar, el respeto al género femenino, el respeto al género femenino. Estoy hablando. Usted es profesional tal cual como yo. Yo soy abogado de Venezuela y yo jamás me planteé cuando yo me gradué que tenía que venir a otro país a trabajar limpiando casas cuando yo allá dejé un pozo de clientes. Y si usted tiene las imágenes de lo que ocurrió. Gerardo, es verdad, ahora volvemos con ustedes. Mirta dijo que se viene lo peor, que viene Cristina. Sí. Bueno, para mí... ¿Vos qué le decís a... ¿Qué crees que le diga? Nada, que lea el libro de Cristina sinceramente. ¿Lo leíste? No, no lo leí todavía. Te recomiendo que lo leas. Vos también, Gerardo, tampoco lo debes haber leído. ¿Por qué? Porque aclara muchas cosas, muchas cosas muy interesantes respecto de... Gente que lo leyó, por ejemplo, hubo un muy buen artículo de Ernesto Tenenbaum en Infobae el domingo y él dice que él lo leyó y que todas las cosas que hay como rencor, que hay como... Morales Solá lo dice también hoy en La Nación. Sí, no, bueno. Que es confrontativo y que no ha perdido la soberbia. Sí, la actitud confrontativa. Pero yo sé cómo piensa Morales Solá y también sé cómo piensa cuáles son los prejuicios que tienen. ¿Pero y vos decís que hay una Cristina diferente? ¿Cómo? ¿Vos decís que viene una Cristina diferente? ¿Que hay una Cristina diferente? ¿Distinta a lo que era antes? Yo pienso que Cristina no es lo que se la atacó, no es como se la pintó. Cristina padeció durante su gobierno una vestida mediática tremenda y durante este gobierno ni hablar, se agregó la judicial. Así que lógico... Y los temas judiciales, yo me acuerdo que una vez viniste acá y vos dijiste, yo con la corrupción no tengo nada que ver. Sí, no, con nada tengo nada que ver. No soy ni diputado, ni senador, ni gobernador, ni intendente, ni presidente. Pero viste el tema de... O sea, hay empresarios que dicen yo pagué coimas. Y el contador de Cristina dice yo recibía los bolsos. ¿Dicen lo de las fotocopias? Sí, sí, pero más allá de las fotocopias. No, no, pero es que hay de todo porque hay un... O sea, los empresarios dijeron pagaron. Se han coachado a Leonardo Fariña para que declare... Es ok. ...de obra pública porque no sabía ni qué era un certificado de obra. Si vos sos empresario y decís pagué coima, te estás autoculpando. Es la primera vez que pasa en la Argentina que un tipo dice más allá de todas las operaciones, todas las historias. Echevez dice que le querían, que le dijeron y otros empresarios que dijeran tal cosa. Los gordos. Los gordos, el presidente de la Cámara que te da la construcción. Digamos, porque a ver, no es que lo que estás diciendo vos está... Habrá que ver, la justicia tiene que terminar y hubo no corrupción. Pero vos tenés empresarios que dijeron nosotros pagamos corrupción. Pagamos plata por corrupción. Tenés a un contador de la familia Kirchner que dice sí, la verdad que yo estaba como un niño que era el secretario privado. Digamos... Para vos, la causa dólar futuro es una causa lógica jurídicamente. Yo manifesté mis cuestionamientos hacia esa causa. Bueno. O sea que directamente tenés la honestidad de decirlo. No, pero lo dije en su momento. Para mí una causa... Bueno, sin embargo, el mismo juez Bonadio la tiene procesada a Cristina y a Kicillof por políticas de Estado que no son judiciables por el tema dólar futuro y autorizó a la compra de dólar futuro a Caputo y a los funcionarios de este gobierno que hicieron negocio con el dólar futuro. Entonces, explícame cuál es el criterio jurídico. ¿Cómo tengo que confiar en esa justicia? En Bonadio, en Canicova, todos los que están, que eran parte de la servilleta de Corach, que vienen arrastrando... Tenés todo el derecho de cuestionar, pero digo, también hay empresarios... Hay cosas juzgadas en Argentina. Cristina Kirchner tuvo tres casos de cosas juzgadas. Con Lijo, con Ollarbide y con Canicova Corral. Tres veces. Y viene otro gobierno y el principio de cosas juzgadas desaparece. Entonces, ¿cómo es el derecho? ¿Cómo es el Estado de Derecho? Está bien. El debido proceso. Vos te refieres, por ejemplo, a la causa de enriquecimiento ilícito que hizo Jardín. Sí, o a la ruta del dinero K, que el libro de Daniel Santoro sirve para que la pata corta de la cama tenga donde apoyarse. Porque un juez se ha sobreselló. Eso, ok, eso es materia opinable. Pero, si un empresario, Wagner, presidente de la Cámara, nosotros nos reuníamos, juntábamos, decíamos, pagamos tanto. El contador, Manzana, le dice, sí, Muñoz recibía la plata, yo la vi, empezamos a hacer inversiones, Muñoz terminó muerto con 500 millones de dólares, era empleado. Y eso es un tema, digamos... ¿Y dónde está los 60 millones de dólares de la cuenta de Nilda Garré y Máximo en Delaware? Está bien, pero son dos cosas, estamos hablando de estas cosas. Pero te quiero decir, viste, que tiran cualquier verdura. Claro, pero acá son declaraciones de lo... Lo de Miriam Quiroga, que decía que tenía los bolsos, que Kirchner y Cristina dejaban los bolsos con la guita en el pasillo de la Casa Rosada. Yo que trabajé en la Casa Rosada, donde está el presidente de la nación, no puede entrar nadie, porque hay rondines de la comisaría de Casa de Gobierno, porque hay gente de ceremonial, todo el mundo, nadie podría... Pero Gerardo, no es que estamos confrontando como poco por otro, tenés los bolsos López que existieron, volaron, estaba López de un lado y los bolsos con plata y los otros. Y no se sabe todavía de quién son los bolsos, no sé por qué no habla claro, fuerte y conciso López. ¿A dónde llega? ¿Vos cómo ves? O sea, ¿vos ves que Cristina va a volver a ser presidenta? No sé, ojalá, ojalá porque la gente está desesperada, la gente está con angustia y tiene una pizca de esperanza de ver el desastre y uno tiene un sentimiento encontrado, porque yo te digo sinceramente, yo tengo bonos de la Argentina, o sea que si Argentina defaultea, me jodo yo primero. ¿Vos tenés bonos de la Argentina? No. No, tenés la honestidad, este es sincero, vos tampoco. Yo tengo, ¿vos tenés? Sí, sí, estoy un poco preocupado. ¿Alguien cosa te presto? Pero dicen que los bonos caen porque Cristina subió en las encuestas. Sí, 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 eso dice, los bonos caen porque este gobierno es pésimo, nada más, y no hay inversiones y no hay dólares y las retenciones las repusieron, al final aplican medidas del gobierno de Cristina que criticaban los precios cuidados, la verdad... ¿Cómo calificada el gobierno de Macri? Pésimo, pésimo. ¿Quién no te depones? Salvo las ciclovías y la poda de los árboles que salta, este... no, dejan mucho que desear. Pero volvemos, Gerardo, a lo que te decía, hablamos al comienzo. Y además, soberbios, ¿viste? Porque si vos me dijeras, ¿por qué no convoca? ¿Por qué no abren el juego dada la crisis y la envergadura de lo que estamos pasando? Bueno, este no lo abre y Cristina tampoco lo abrió. Oye, ¿sabés cuánto es el apalancamiento del PBI en la deuda externa? El 0,91. Gerardo, ninguno de los dos abrió el juego, ni este ni Cristina. Acordate. Es como un mal del que tiene el poder. Eso te decía a los argentinos, vamos como péndulo. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Maquiavelo. Así es. Gerardo, gracias, ¿eh? No, gracias. ¿Ya pasaste bien? Sí, súper bien. Bueno, bueno. Suerte con los buenos. Chao. Salud. Gracias. A ver, en la tribuna, sí, vos querías hablar, sí, decime. ¿Cuánto nombre te reconocí? Por favor. Yo vine a la Argentina, bueno, Andrés Pulgar viene a la Argentina. A ver, si te dan otro micrófono, no sé por qué ese no funciona bien. Ahora sí me escucho bien. Ahí está, sí, sí. Bien, mi nombre es Andrés Pulgar, vine en 2016 a la Argentina. Edgardo, Marcelo, este programa en Venezuela no podría existir. Directamente, las personas en Venezuela ahora están utilizando TN para informarse y en el día de ayer salió CNN en inglés del aire, CNN en español ya no está al aire, tampoco está al aire la BBC. Yo escuchaba a Gerardo decir que le preocupaba por qué Mauricio Macri defendía, va, y se pronunciaba en contra de Maduro. La realidad es que en la Argentina no solamente 130 mil venezolanos y la cifra crece cada día, sino que en el 2013 cuando tuve la oportunidad de venir a Argentina, en Casa Rosada había una frase que decía tenemos patria. Era la misma última frase que había dicho el presidente Hugo Chávez antes de fallecer. El modelo socialista es el mismo. Lo preocupante, señor Gerardo, no es que Mauricio Macri se pronuncie en contra de Maduro, sino que Cristina hasta el momento no ha dicho una sola palabra en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela. El modelo se replica, no solamente en Venezuela, sino que exportamos este modelo a Nicaragua, exportamos este modelo a lo que quería hacer la Argentina. Entonces, la realidad es que el llamado que ahora los venezolanos hacemos es que en Latinoamérica se vean en el espejo de Venezuela y es doloroso decir que se vean en nuestro espejo, pero la realidad es que si seguimos votando por gobiernos populistas el camino es el mismo. De nuevo, este programa en Venezuela no existe. Y entonces, el señor Gerardo decía que ocurrió una serie de hechos de violencia enfrente de la embajada venezolana. Estoy seguro que si él hace la denuncia se va a iniciar una investigación. Hasta el momento con todos los muertos que ha habido en Venezuela ni una sola persona ha sido detenida. Le quería preguntar a Lormis, a ver si tenés un micrófono, digamos, ¿cómo viven hoy los ciudadanos en Venezuela? Digamos, ¿cuánto ganan? ¿Cómo hacen para...? Porque, digamos, las historias se cuentan y se dicen, ¿cómo hacen? Bueno, sencillamente yo creo que sobreviven de las remesas que pueden enviar muchos de nosotros. O sea, ustedes les mandan a sus familiares. Totalmente, totalmente. Gracias a Dios que existe esa posibilidad de hacerlo a través de... Bueno, se han arreglado para hacerlo. Mecanismos, sí. Sí, ha habido mecanismos con lo que se hace. Y el país, por supuesto, el gobierno se queda con parte de esas remesas. Por eso es que le interesa que nosotros sigamos aquí. Ellos están tranquilos. A ellos no le importa a la gente que se vaya. ¿Cuántos venezolanos se emigraron? Aproximadamente cuatro millones. Cuatro millones. Cuatro millones están fuera. Y todavía, y que están saliendo, y que siguen saliendo. ¿Por qué dicen que se quedan con las remesas? Porque el gobierno, bueno, porque cuando el dinero pasa a través del banco, hay una ganancia para... Una comisión. Una comisión. Eso es lo que le digo. A él le sigue interesando porque la gente sigue consumiendo y tiene que comer y tiene que vivir. Pero el dinero no les alcanza para... Y estamos en la miseria, sumergidos en la miseria. Sí, que acá se generó un debate mientras hablaba Gerardo porque realmente indigna cuando desde las ideas y de forma muy tibia, se evade con indolencia lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela hoy hay gente que está muriendo de hambre y eso es lo que nosotros queremos dejar muy claro. Gente que está en los hospitales que no tiene medicinas, que no tiene tratamiento. Hoy fueron detenidas más de 160 personas. En Venezuela hay registros de más de mil presos políticos durante la dictadura de Nicolás Maduro y eso es lo que nosotros queremos hacernos eco. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación venezolanos están completamente limitados, cercenados. La poca prensa que hoy puede Venezuela informar es la prensa internacional a la cual los propios venezolanos dentro de Venezuela no tienen acceso. Se informan por las redes cuando el internet lo permite, cuando el gobierno así lo permite o se informan por lo que nosotros, porque yo creo que no soy el único que acá, en los momentos de crisis a través de WhatsApp estoy mandando mensajes está pasando esto, está pasando lo otro. Esa es la forma en la que nuestros familiares se informan. ¿Y qué dicen ustedes de la otra parte de Venezuela, de aquella que apoya a Maduro? No existe otra parte. La grieta en Venezuela, se lo quieren vender, efectivamente lo quieren vender como un país agrietado, como un país que está a mitad de mitad, no es cierto, no es cierto porque el común del venezolano está padeciendo lo que es esta tragedia social. Decía que la crisis humanitaria es cuestión de marketing o es una cuestión fabricada, no es fabricada, hay una crisis profunda humanitaria, si al invitado por ahí le interesaba minimizar eso y preocuparse más por las vacaciones de Federico Bal o bueno, X, no importa. La situación en Venezuela realmente es crítica. Pero ustedes dicen que no hay una grieta porque hay gente que se moviliza con Maduro. No, hay gente que está obligada por las condiciones del poco salario con el que les permite vivir una vida miserable en las condiciones que se encuentra Venezuela hoy se ven obligadas por sus jefes, o sea, la gente de la administración pública que los obligan, así como también hemos visto acá en algunas oportunidades manifestaciones de la izquierda con camiones repletos de personas del interior. Eso pasa en Venezuela, sigue pasando incluso ahora cuando ya no hay mecanismos económicos suficientes o como los había antes. ¿Cuánto es un salario digamos promedio? Y bueno, es una ficción el salario mínimo ahorita en Venezuela realmente porque lo siguen aumentando pero cada que se aumenta la inflación lo consume. Es increíble como en Venezuela se paguen dólares. Bueno, actualmente el actual salario para ponerlos en contexto internacional oscila alrededor de los cuatro dólares. Entonces, mensuales, nos preguntaremos ¿cómo sobrevive un venezolano con cuatro dólares? Bueno, imagínense ustedes, la inflación va alrededor del nueve millones, casi diez millones por ciento. Son cálculos del Fondo Monetario Internacional oficiales y si mal no recuerdo es la primera o la segunda inflación más alta de todo el planeta detrás de Uganda. Imagínense, comparándonos con Uganda, un país del último mundo, un país de África, un país que tiene todas las situaciones más precarias que podamos conocer que ni siquiera imaginamos. A ver un minuto, está Marina, Marina y Tuit. Permanente, constante, durante todo el tiempo. ¿Les parece? En el último rato que hablaban y que los estábamos escuchando, ellos hablaban Guaidó y hablaba Maduro. También arrancamos por Guaidó que mandó dos mensajes confirmando además algo que había dicho alguien en la tribuna, ya no recuerdo quién había sido y que tiene que ver con la muerte de una persona más. Me comprometo a hacer que la muerte en quirófano de Yurubit Rauceo de sólo 27 años le pese a quienes decidieron disparar contra un pueblo que decidió ser libre. Esto tiene que parar y los asesinos tendrán que hacerse cargo de sus crímenes. Pondré mi vida en que así sea. Y un segundo mensaje en el que habla, como ya lo hizo más temprano a las fuerzas armadas, a las fuerzas policiales, hermano de la FAM, juraste defender al pueblo, no a un usurpador que se esconde mientras ves cómo matan a tus hermanos. En todo el país hay un pueblo valiente que junto a varios de tus compañeros de armas hoy está del lado de la Constitución. Llegó la hora de ser libres. Este era el mensaje de Guaidó. Minutos después del mensaje de Guaidó ha sido así durante todo el día, Marcelo y Edgardo. Uno y uno. Este histórico primero de mayo, primero lo escribió en inglés pero sospecho que es un error. Presenciamos una marcha monumental de los trabajadores y las trabajadoras que con amor y con conciencia superior expresaron la férrea voluntad de un pueblo decidido a defender la libertad y la soberanía patria al costo que sea necesario junto a esta imagen. Vos sabés que durante todo el día y es realmente muy complicado de saber, a través de las redes sociales insisten en señalar que las imágenes que viene compartiendo Nicolás Maduro y que viene compartiendo la televisión no corresponden al día de hoy. Sí, eso es lo que se dijo todo el día, ¿no? Durante todo el día y esto sí pasó... Que la marcha no fue del volumen que tuvo, ¿no? Que los videos que se están compartiendo no corresponden al día de hoy, que son editados, que es lo que se mostró el día de hoy. Y esto pasó hace un ratito, nada más, vos sabés que Leopoldo López y su mujer, Lilian Tintori, la conocemos mucho en Argentina, habían ido primero a la Embajada de Chile, después habían ido a la Embajada de España, acaban de sufrir un allanamiento en la casa y algunos están denunciando que fue un allanamiento de mucha violencia que incluyó robo, esto lo está poniendo la agencia EFE, estas imágenes que muestran a Lilian Tintori en su casa, muchos nos sorprendió esto, la casa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López donde se ha producido un allanamiento y robo en las últimas horas, Lilian Tintori responsabiliza a las autoridades de Venezuela de esto, están apuntando al SEBIN, exactamente, recordamos que vienen de prisión primero y paso por dos embajadas después. Bien, bueno, ahí está, o sea, estamos informando minuto a minuto, estábamos recién con Nelson Castro que, bueno, nos decía que la situación no está como indefinida porque Maduro tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y como que el pueblo está por su derrocamiento, ¿no? Adelante. No, a Patiño le quería preguntar ¿y cómo se soluciona esto? Digamos, porque en algún momento se pidió la intervención del Vaticano, el Vaticano medio como que hizo ole, ¿no? A ver, la OEA no puede solucionar esto. No hay ninguna solución no hay ninguna solución que pase por agudizar las contradicciones en el seno del pueblo del Vaticano. y los países que somos países hermanos, no nos olvidemos que durante la dictadura militar Venezuela fue quien recibió un numerado argentino. un numerado argentino. 30 mil. Es decir, y durante la guerra de Malvinas, Venezuela tuvo una posición activa de apoyo no a la dictadura argentina, sino a los militares argentinos que estaban combatiendo en las islas. Te recuerdo que hoy es primero de mayo y en el día de hoy murieron en las islas las primeras víctimas de la Fuerza Aérea. 12 oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea fueron muertos en combate en las Islas Malvinas. Por lo cual sería bueno también recordarlos junto con la línea de los trabajadores. Quiero decir con esto entonces que lo que hay que hacer ya habría que haberlo hecho. Yo creo que haber disuelto el UNASUR ha sido un enorme error de política exterior. Enorme error. El UNASUR tuvo actuación en varias situaciones de conflicto en el continente y una actuación exitosa a través del diálogo y la pacificación. Pero Patiño, ¿usted piensa que el gobierno argentino adhirió a esas posiciones porque Estados Unidos lo sugirió, lo impuso al gobierno argentino? Yo creo que hay gente que tiene vocación, una vocación de servicio. Ellos sirven esos intereses. Yo creo que se han equivocado. Han cometido un gravísimo error al adoptar una posición a favor de uno de los bandos. Yo no sé si Estados Unidos le dio la orden o no le dio la orden. Lo que estoy seguro es que cuando se constituyó el grupo de Lima integrado por los países latinoamericanos estaba presente el vicepresidente de los Estados Unidos. Embajador Sados, ¿para usted por dónde pasa la solución? Que parece muy difícil, ¿no? Nelson nos decía eso. Yo lo veo muy difícil porque mientras... Es decir, Venezuela, la columna vertebral del régimen de Maduro y de Chávez también son los militares. Es la Fuerza Armada Nacional. Bolívar decía que Caracas era un cuartel, Bogotá, una universidad y Quito, un convento. Esto en el principio del siglo XIX. Y Caracas ha sido siempre un cuartel salvo los 40 años de democracia. Entonces, mientras los 2.030 generales que hay en actividad en este momento en Venezuela no decidan darle la espalda al régimen, yo creo que Maduro va a seguir en el poder. Dicen que no le dan porque, bueno, están involucrados en tema de corrupción y esas cosas y se autoinculparían. Yo creo que no solamente corrupción sino narcotráfico está profundamente involucrados. Además, una cosa que no se habla es la fuerte presencia cubana en Venezuela. Los servicios de información están controlados por Cuba. Entonces, además, hay injerencia de Rusia, de Irán y de Hezbollah. Es decir, hoy en día el tema de Venezuela puede convertirse en una Siria. Es decir, donde hay distintos actores internacionales. Yo creo que el tema venezolano ha excedido ya a los países de América Latina. creo que lamentablemente hoy hay un conflicto en puerta muy complicado. Bueno, hoy se ha hablado de una conversación entre el titular del Departamento de Estado y el canciller ruso, ¿no? Bueno, yo no creo que Putin tenga la, digamos, la posibilidad de intervenir directamente en Venezuela por razones logísticas, por la distancia. Pero yo creo que sí puede ser una forma de presionar a Estados Unidos para que Estados Unidos lo deje actuar en lo que a Rusia realmente le interesa, que es Crimea y Ucrania Oriental. ¿Dónde están? Crimea la han anexado y Ucrania Oriental. Es un juego de política. Es un juego de geopolítica internacional. Lamentablemente, creo que Venezuela puede entrar en ese panorama, digamos, muy complicado de actores extraconstitucionales. Le quería, Patiño, ah, no, perdón, Patiño, ¿usted coincide con esto que Venezuela, al margen de la crisis que vive, es un elemento más de disputa entre Estados Unidos y Rusia? Si ustedes me dijeran que estamos viviendo en el año 60, les diría que las conversaciones que hemos mantenido son propias de la guerra fría. Y acá lo que están jugando, la crisis de Venezuela por incapacidad de la región de encararla y autogestionarla pacíficamente, no lo hemos sabido hacer porque tenemos presidentes como el argentino que ha optado por uno de los bandos de Punga desde el principio. Por lo tanto, y yo no digo solamente Macri es el culpable, todos los gobiernos han sido incapaces de imaginar una solución de consenso y una solución pacificadora y una ayuda real porque parte de la ayuda significa liberar los fondos que tiene secuestrados Estados Unidos, los 58 mil millones de dólares que no le paga por el petróleo que ha recibido. Es decir, empieza la actuación de un escenario internacional cada vez más complejo, cada vez más multipolar y donde todos los actores tienen algo que sacar. ¿Venezuela sería una pieza de ese tablero internacional? No, pieza no, es una víctima. Los venezolanos son víctimas ahora, pero eran víctimas cuando empezó el conflicto y nadie supo cómo había que actuar al comienzo del conflicto, actuar después, a lo mejor hemos llegado tarde y si hemos llegado tarde yo lo siento por los que están acá y por los que están allá van a sufrir mucho y lo peor, perdón, y ese conflicto sí se puede extender al resto de la región. Cornelia, bueno, Patiño critica muchísimo a Macri, ¿no? Sí, yo en eso obviamente no coincido todo lo contrario, sí coincido en que se tendría que haber actuado mucho antes, incluso en la época del kirchnerismo y la verdad es que también tenemos que responsabilizar en gran parte a las organizaciones internacionales, la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU no ha hecho nada, hay sistemas como la alerta temprana que nosotros pedimos desde acá que se aplique que para que se acepte la ayuda humanitaria nunca fue aceptada, hay la posibilidad de mandar, por ejemplo, ahora, misiones de expertos para que vean lo que está pasando en la calle y no lo hacen, ¿me pueden explicar por qué no lo hacen? Entonces, creo que sí tenemos el riesgo de que Venezuela se pueda, ojalá que no, pero convertir en una Siria y una Libia y eso sí no lo podemos aceptar. Entonces, también tenemos que entender que cuando uno toma partido como este caso, nuestro presidente por los derechos humanos está tomando partido también para pacificar, porque cuando uno reconoce que hay una crisis humanitaria que hay que ayudar a la gente, lo que uno también está diciendo, estoy dispuesto a ayudar, sentémonos, veamos cómo, pero alguien tiene que ir direccionando esto y una Sir fue un fracaso. un solo comentario, el presidente argentino no tuvo ningún empacho al recibir cuando fue el grupo de los 20 al príncipe saudí acusado de haber llevado adelante el asesinato y el descuartizamiento de un periodista del consulado saudí en Ankara. Perfectamente, el gobierno argentino si estuviera comprometido con los derechos humanos como usted lo dice, lo hubiera declarado persona no grata y no le hubiera permitido el ingreso al país. Estuvimos... Sí, sí, sí. No, no. A ver, durante el G20 se recibieron a muchas personas, a muchas personalidades. No, perdón, pero este es un señor que había sido acusado la semana anterior de cometer un crimen alagrante y no se hizo nada. En un país que por sí se violan sistemáticamente los derechos humanos como es Arabia Saudita. Pero los intereses están por encima de los valores y esa es la recerción de este gobierno. Por eso lo que yo también veo y realmente vuelvo a repetir y para mí lo que está pasando hoy en Venezuela con la Operación Libertad ya el nombre lo dice, sinceramente lo considero que es un legado que se está dejando no solamente para Venezuela sino para toda nuestra región. La Revolución Libertadora que así se llamaba fusiló a gente y masacró 400 argentinos en la Plaza de Mayo. Así que los nombres a mí no le dan sentido a las palabras, no le dan sentido a los hechos. Cristian, y para vos, para la izquierda, la solución por dónde pasa. A ver, yo represento una izquierda que en Venezuela no es madurista pero está en contra del golpe y en contra de la política del imperialismo norteamericano. no nos olvidemos que los que están hoy en el gobierno en Estados Unidos son los que auspiciaron todos los golpes en América Latina y entre otros el que se hizo en Argentina que causó 30.000 desaparecidos. No dejemos de mencionar eso que es muy importante porque todo ese mismo elenco es un elenco de los que auspiciaron primero la invasión a Cuba en Bahía de los Cochinos que fueron derrotados después la contra en Nicaragua todo lo que hemos vivido en América Latina. ¿Y vos crees que se puede convertir en una siria? No, no sé, creo que la situación es muy difícil es una situación muy delicada porque efectivamente hay crisis. Ahora, nosotros tenemos niveles de pobreza y de miseria que no tienen nada que envidiar a lo que sufre gran parte de la situación venezolana. No, no podés comparar, no podés comparar. Acá se revuelven los tachos de basura para comer, acá hay personas que mueren también de hambre, acá hay una caída del nivel de vida de la población y uno escucha el plan económico de Guaidó y la derecha venezolana y es un plan igual al que están aplicando acá en Argentina. Apertura económica, privatizaciones, permitir más despidos en el sector público, es muy parecido, o sea que es algo que agrava la situación. Yo he escuchado el plan país, lo he leído, lo he visto y es muy parecido a lo que está aplicando Macri acá, o sea ese plan es pasar de Guatemala a Guatepeor, es agravar las penurias del pueblo venezolano. Por eso, y creo una cosa que sí es muy importante, que a mí me parece que ningún venezolano puede apoyar que le hagan sanciones económicas a su país, puede apoyar que Trump se haya apropiado de la filial venezolana de PDVSA. Trump fue y robó directamente los activos de esa empresa, es algo que ningún venezolano ni latinoamericano podemos permitir que los Estados Unidos actúen con esa soberbia, de quedarse con la empresa que pertenecía a otro país. Es una intromisión totalmente violatoria de derechos elementales los que comete el gobierno norteamericano. Entonces, no se puede apoyar sanciones económicas que agravan la situación de todo el propio pueblo venezolano, tanto los que están en contra como a favor de Maduro. ¿Corneria vos querías responder? No, obviamente que no se puede comparar y me parece realmente muy, muy cruel hacer comparaciones de pobreza. ¿Sabés cuál es el país con más asesinatos políticos en América Latina? Yo te dejé que vos... Cornelia, una sola pregunta te hago. El país con más asesinatos políticos en América Latina, ¿cuál es? Colombia, 565 de 2016, 2019. Si hay un problema humanitario de derechos humanos, ¿por qué no dicen nada ustedes? Porque Iván Duque es amigo de Macri. Iván Duque es amigo de Macri. Los asesinatos políticos en Colombia no valen, ¿no? Los muertos, los líderes sociales y derechos humanos colombianos no valen. No, no es así. Cada muerte vale. Y lo que vamos a decir también que sabemos que la pobreza que ha habido en Venezuela que es casi el 90% de la población es algo que nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudar justamente porque no queremos que pase en otros de nuestros países. Nosotros no la estamos pasando bien aquí en Argentina. Ustedes crean más pobre acá que ningún gobierno. Nosotros no creamos... Es una máquina de fabricar pobres. Nosotros estamos ayudando a los pobres. No, no, usted no es una máquina de fabricar pobres. Es una máquina de fabricar pobres. No, señor. Nosotros estamos devolviéndole los derechos humanos a las personas que no tenían cloacas, que no tenían agua potable, que no tenían educación, que no tenían colegios a donde ir. ¿Viste la jubilada que otro día se tiró al subte que no podía comprar los remedios para morir? ¿La viste esa jubilada? ¿La viste igual que yo? ¿La viste igual que yo? ¿Vos viste los jubilados en la época kirchnerista? 10.400 pesos. Yo no soy cristinista ni fui kirchnerista y la combatí por izquierda y denuncié todo lo que hay que denunciar del kirchnerismo. Pero ustedes han agravado toda la situación del pueblo trabajador. Un jubilado gana 10.400 pesos. ¿Vos te crees que puede llegar a fin de mes? ¿La viste a esa jubilada del otro día llegó a la desesperación de tirarse a las vías del subte? Eso, defende usted son una fábrica de pobres y de miseria en Argentina. Gracias a los embajadores y a los dos y gracias a todos ustedes. A ver, ¿qué decir algo? Cerramos con vos que querías hablar hoy temprano. Bueno, mi nombre es Adriana Flores yo soy abogada activista de derechos humanos yo me vine acá a Argentina por un tema de persecución política por parte de un tribunal militar a pesar de que nuestra constitución establece que los civiles no podemos ser enjuiciados por tribunales militares y precisamente en esta orden de aprehensión que me ordenaron dice que al final atiéndase esta orden reciba un saludo revolucionario socialista es decir, estamos hablando de evidentemente una persecución por motivos políticos y que además de eso la violación de derechos humanos que ocurre en Venezuela que se presenta de cualquier tipo tanto alimentario como de medicina la falta de electricidad todas estas situaciones están provocando la muerte de cientos de venezolanos entonces ¿qué es lo que está haciendo la región? ¿qué es lo que está haciendo el mundo? hay una responsabilidad de proteger que en el derecho internacional está claramente establecido yo creo que quiero poner un poco en contexto lo que está sucediendo en Venezuela en 2017 hubo unas elecciones que se robó Maduro es palpable es visible para todos tanto que 60 más de 60 países desconocieron la elección porque obviamente fue fraudulenta dada que la legalidad venezolana cuando ocurre un evento de ese tipo la presidencia le correspondería a lo que sería el presidente de la asamblea nacional es por eso que Guaidó se hizo presidente es decir es constitucional y legítimo además Maduro obviamente con su grupo ministerial con todos ellos son unos criminales que obviamente no quieren salir a ver ya cerramos bueno para cerrar y responderle aquí a mi compañero no podríamos comparar la situación argentina con la situación de Venezuela jamás dado que ya mencioné los números un porcentaje de 10 millones por ciento de inflación mientras que yo conozco la inflación de Argentina porque trabajo con esos números aproximadamente entre el 40 al 50 por ciento no son para nada comparables y los salarios jamás son iguales bien gracias gracias a todos ustedes bueno vamos viene Farella viene con una declaración de la justicia muy polémica que no te puedes perder viene Marina pero además tuvimos tuvimos la bomba exactamente la bomba hoy hubo paro y ayer hubo paro y hubo está Hugo Moyano y él dice todo lo que va sobre ruedas que explote la bomba compañero que explote la bomba cómo anda feliz día del trabajador cómo está por qué no se suma acá al programa no 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 porque yo estoy con los trabajadores de verdad no con ustedes que son operadores ustedes lamen la bota del amo yo estoy con los trabajadores de verdad que son los sonidistas los productores iluminadores maquilladores esos son trabajadores compañero no ustedes mire Hugo que a veces ganan más que nosotros por supuesto porque se lo merece bien y ya se afiliaron el sindicato de camioneros y están cobrando 45% de aumento y el bono pero si ellos andaban caminando no andan en ruedas pero transportan de igual cuando manejan la cámara están transportando imágenes son camioneros son camioneros son camioneros el carrito el camión el camión el carrito de café cuando transportan café bebida es camionero también así que les vine a traer el locro este traje unos este unos tuper para que coman el locro que hicimos hoy que salió uno tuper ¿cómo se pronuncia? ¿vos sabés inglés? ¿cómo se pronuncia? ¿ves cómo es? tuper ah bueno 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 vos sos finol y vos sabés vos sos intelectual ¿se va a quedar un ratito? ¿se va a quedar un rato? por supuesto voy a ver si puedo afiliar al resto de lo que me queda acá me quedaron un poquito en un ratito hacemos la pausa y volvemos bomba farela marina bueno con todo seguimos te dan a dos votos ahí está la bomba a las 23 bueno 23 y 23 ¿cómo la ves Marina? 23 y 23 no te podés quejar ¿cómo no me puedo quejar? es la bomba de las 23 o la bomba de cuando los 23 estoy intimidado porque está Hugo ahí no mira Hugo y sus muchachos bien la bomba a ver informe del INDEC para Macri el día de ayer ah claro porque ya pasó abril pasa todo con tanta rapidez el cuarto mes del año le mandan le mandan un informe la inflación más baja que marzo bueno por lo menos ya sé que va a ser pero arriba del 4 ¿arriba? sí 4 en torno 4 4-1 4-2 esperamos un poquito menos 4 le dijeron bueno quedate tranquilo en mayo en mayo baja 3% hablan de mayo pero en mayo empezó hoy no sé cómo saben yo te tengo fe porque venís dándole pareja sí no no super top secret pero bueno acá lo compartimos bueno acá estamos con Sergio y con Marina muy bien bueno y con Hugo que está ahí siguiéndonos de cerca ya me dijo que está tranquilo tribunales conmigo y con el Pablito se pone ahí como para intimidarnos ¿no? por ahora por ahora Hugo ya tranquilo las causas están igual por ahora este bueno alguien que la está pasando mal sigue pasándolo mal es Stornelli porque declaró el a ver ex marido de la actual mujer del fiscal federal Carlos Stornelli y que la verdad no lo dejó bien el piloto el piloto era comercial ¿qué tiene que ver en todo esto? D'Alessio había dicho que lo habían perseguido exactamente hay una hay comunicaciones entre chats día whatsapp entre Stornelli y el supuesto Marcelo D'Alessio donde hablaban del peruano de que lo iban a seguir es el nacido en Perú y aparentemente estaba vinculado con que traía mercadería de contrabando el ex piloto era comercial ¿no? fíjate lo que declara este hombre Jorge Cristian Castañón declaró en Dolores en las últimas horas fíjate lo que declara sobre esta trama ¿no? el tema es que en el 2004 al 2008 yo vivía en el corte San Martín de Tours acá en la capital federal y Stornelli vivía a una cuadra de la casa es decir eran vecinos se podría decir que éramos como vecinos en ese tiempo yo conocí un chico con el que salía a correr que vivía en el mismo edificio que Stornelli se llamaba Maximiliano y Maximiliano vivía en el séptimo y Stornelli en el décimo primer piso yo estaba en actividad militar Maximiliano me invitaba para salir a caminar para correr tipo 22-23 horas y un día me dijo para salir a caminar con otra persona que resultó ser Stornelli es decir lo conoce del año 2005 2004-2008 ¿no? desde ese entonces más de 10 años más de 10 años me dijo empezamos a comenzar a salir a caminar dos o tres veces por semana mi amigo Stornelli y yo esa es la forma en que conoce a Stornelli y fíjate que la amistad él dice se fue generando una especie de amistad al punto que cuando me casé con Florencia Florencia Antonini es la actual pareja del fiscal Stornelli lo invité a mi casamiento oportunidad que vino Stornelli con quien era su pareja de ese momento en ese entonces Florencia Antonini me comenzó esto está hablando de los últimos días cuando estalla el escándalo y las denuncias de espionaje se divorcia de este hombre en el año 2015 y al poco tiempo y la actual pareja de Stornelli exactamente incluso él dice que el motivo de la pelea tiene que ver Stornelli de la ruptura matrimonial ¿no? Florencia me comenzó a enviar mensajes de Whatsapp donde me dijo varias cosas sobre esta causa está hablando la causa de D'Alessio tales como que los mensajes que acabo de leer en este intercambio de chat entre D'Alessio y Stornelli eran todas mentiras que eran versos que estaban editados y también me dijo cosas como que el juez era un delincuente está haciendo referencia al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla y agrega que estaba todo armado le dice la actual pareja de Stornelli y que según ella Stornelli habló con Mauricio uno podría deducir que sería Mauricio Macri sobre este tema y que lo iban a destituir el jueves ella está él está hablando de una declaración donde al poco tiempo a los pocos días te diría de este encuentro que tiene vía con la mujer de Stornelli el gobierno presenta el pedido de juicio político contra el juez Ramos Padilla y culmina el piloto más allá de eso lo cierto es que yo tengo registrado en mi teléfono celular varias conversaciones por audio y mensajes de texto que me mandó Florencia Florencia Antonini relacionadas a esta causa o al juez las que puedo aportar al tribunal a los firmes del interés bueno dice que se mantengan bajo reserva y explica la relación que sigue teniendo con esta mujer en donde dice quiero seguir manteniendo con mis hijas el vínculo a quienes solo veo acá en la Argentina cuando puedo por razones laborales que ya mencioné bueno esto es parte de lo que declaró este piloto Jorge Cristian Castañón es víctima es testigo supuestamente fue espiado y la justicia sospecha que detrás de todo esto estuvo el fiscal ¿cómo termina esta causa? nadie lo sabe bueno lo que clave de esto es definir qué juez va a ser competente hay rumores de que la cámara de Mar del Plata está por decidir esta semana o principios de la otra si tramitan Capital Federal Comodoro Pi o siguen dolores si siguen dolores problemas para Stornelli porque va a ser otra visitante están rebeldías exactamente bueno Marina seguimos hablando de Venezuela ¿les parece algo de lo que estuvo pasando? teníamos tanto para el día de hoy en relación a Venezuela lo que pasa es que las cuestiones se van sucediendo muy rápido retomar un poco de lo que estuvo ocurriendo en materia de grieta dentro del PJ por Venezuela mira todo esto empezó con el tweet de Miguel Ángel Pichetto en el que hablaba y de dictadura de Maduro y ahí apareció primero el Chivo Rossi muy rápido todavía es precandidato de alguna manera donde le escribe le contesta este mensaje de Pichetto que hablaba de la Operación Libertad le recuerda que ellos fueron juntos al funeral de Hugo Chávez esto dice Pichetto Pichetto escribió una fuerte respaldo a la Operación Libertad en Venezuela hay que terminar con la dictadura de Maduro sobre este tweet se montaron Alberto Fernández y el Chivo Rossi Alberto Fernández que ahora está con Cristina sí antes estuvo con Cristina después se peleó con Cristina ahora está con Cristina otra vez hay que seguirle el tren hay que seguir el hilo Alfie con esto donde estaban y donde están cada uno el Chivo Rossi enojado diciéndole esto recordándole juntos esperábamos para pasar frente al féretro como todos estabas emocionado con los ojos humedecidos le recuerda esto le dice tanto te piden querido Miguel a todo esto Miguel Ángel Pichetto habla de Maduro en algún momento lo menciona a Chávez Rossi evidentemente entiende que una crítica a Maduro es una crítica a Chávez o a la memoria de Chávez Alberto Fernández se vuelve a subir también en este mensaje durante todo el día han estado cruzando algunos mensajes algunos más jugados Paco Duraniona Sabatella y demás respondiéndole o Alicia Castro incluso que le contesta al conciller Fori que participaba de los mensajes del grupo de Lima va a haber reunión de representantes del grupo de Lima en Perú este 3 de mayo específicamente en relación a Venezuela un conflicto que ocurre en otro lugar pero que se mete de lleno en la campaña argentina seguro si porque además Macri dice bueno que quieren ir a Venezuela digamos lo utiliza políticamente bueno me gustó Marina porque no se intimidó con la presencia de Hugo nosotros en realidad no estamos peleando pero no estamos reproduciendo es así eso es es así es así pero ahora vieron los compañeros podríamos decirle a los de la CGT oficialista esto paro un día feriado pero son más vagos que el presidente por el impuesto a la ganancia pero mire que el presidente que hoy estuvo tuiteando ya se debe haber esguinzado la mano porque toda la actividad que hizo en el día que es un murciégalo no ponen lomo ni para dormir por favor pero a usted le vino bien este paro de hoy porque los camioneros les cuentan ganancias porque ganan bien no es que la UTA le va a ganar a usted la UTA Fernández le va a ganar a usted a ver a ver nosotros no somos chupamedia de este gobierno este gobierno si quiere llegar bien a fin de año no es una amenaza es una advertencia nos tiene que llamar a la negociación usted quiere sentarse con Mauricio por supuesto o con Marco Peña que es el presidente si tiene una autoridad Marco Peña que el presidente ¿cómo anda Pablito? el Pablito mirá escuchá que musiquita mirá escuchen gorilas esta es la más maravillosa venga para acá Hugo no, no tengo ganas porque yo estoy con el pueblo trabajador no estoy con ustedes usted que transporta electrodomésticos ¿nos podrá conseguir un par de monitores? ah si están flojos con el tema del canje si quieren nos ponemos la puerta de Frábrega o de Garbarinos y ahí le bloqueamos la salida y hasta que no den los plasma para dos goces a ver no se anima Hugo a venir con nosotros usted me parece garruco yo estoy con los trabajadores de verdad no, no venga para acá no, no mando una pausa porque me la banco compañero vamos a ver la pausa ¿quién te cree que yo? vamos a ver ¿qué tal? muy buenas noches corruptos ¿cómo están? ¿cómo estás Elisa? te manda saludos negros la cordobesa Elisa Carrió ¿saben qué? lo voy a denunciar a Mario Negro por violencia de género porque la verdad me echó un codazo que me dejó un moretón terrible es como todos los radicales es un miedoso como todos los radicales tiene miedo a la verdad usted estaba diciendo cosas tremendas de Córdoba estaba haciendo denuncias muy fuertes pero Mario Negri se asustó esto nos pasa por confiar en los radicales ¿está? ¿me siguen? miren lo que pasó en Santa Fe lo teníamos a Miguel del Cel de candidato arrasábamos lo pusimos un radical tercero ahora lo mismo pasa en Córdoba yo hubiese puesto a piñón fijo de candidato pero usted era radical usted viene de origen radical si por supuesto y rompí el radicalismo y ahora si me siguen hinchando voy a romper cambiemos ¿está? ¿me siguen? pero quiero proponer una solución pacífica para el tema Venezuela ¿está? ¿me siguen? a ver Maduro tiene que terminar o como Mussolini colgado o como Sesescu fusilado ¿está? ¿me siguen? la linda solución hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? hola señora hola hola un beso a Nelson Castro pobrecito que está allá en Venezuela lo hacen trabajar mucho a Nelson querido pobrecito le gusta sí sí le gusta pero qué va a decir bella tanqueta ¿cómo va a ser la cobertura? qué va a decir bella tanqueta bella represión pobrecito yo tengo miedo que le manchen la chalina pobre Nelson este besito querido y ustedes están muy cómodos ahí en el estudio no me defendieron con este muchacho Gerardo Romano pero Gerardo Romano cuando le pedimos hablar de usted se iba para otro lado son del canal son del grupo y no me defienden así no querido así no no van a venir a mi mesa yo estoy muy asustada muy asustada porque la gente me dice en la calle me dice que vuelve que vuelve la innombrable me lo dice la gente yo estoy muy asustada la otra vez estuve con una chica esto es una anécdota a mí me pasan cosas en la calle estuve con una chica embarazada me dice Mirta espero para octubre sabe que va a ser una nena ah qué nombre le va a poner y depende si gana Macri le pongo milagros y si gana Cristina socorro gracias Mirta este besito chicos chao Mirta prendete a Franco Merculiari prendete a TN chao 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 te cerra el problema Mirta me falta decir que compromiso con vos ahí está dale dale nos encontramos el miércoles próximo chao 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 chao